¿Qué es el aumento de salario para el sector legislativo? El 11, el 9 y el 7 en el primer trimestre, lo que significaría que ese 16% va a alcanzar a la totalidad de los trabajadores del ámbito del Poder Legislativo. Planta permanente, contratados, personas con funciones políticas, ya no va a quedar nadie con esa restricción. A partir del 1 de julio planteó un incremento del 5% y a partir del 1 de octubre un 3%. Esto significaría que acumulado andaríamos casi en el 25%, que era más o menos lo que estábamos reclamando como sector para todo el año 2014. O sea que hoy quedó cerrada la pauta para todo el año. Sí, nos pidió esto porque, bueno, de alguna manera es trabajar con tranquilidad en lo que significa la administración del Poder Legislativo en un periodo de transición como el que plantea el presidente Rivero. Y bueno, de alguna manera nosotros queremos acompañarlo en lo que es el funcionamiento de la legislatura y en lo que es su trabajo como administrador del Poder. ¿Esta suma iría al básico? Sí, va todo al básico. O sea, no habría ningún reglón con una suma distinta. Aparecería en el básico del trabajador y esto trae aparejado todo lo que significa en las bonificaciones personales que tenemos dentro de nuestro salario.